¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estás preparada para salir Me salen de arañas, esperando en el portal Los vecinos se mosquean, no parezco de fiar Necesito privar y salir del portal Me voy a la calle a buscar un bar Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Estás preparada para salir Me metí en un bar Y empecé a privar Como tú te dejabas Me bebí diez más Ahora estás llegado, pero estoy morado Ya no puedo ir a ningún lado Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Estás preparada para salir Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo ¡Vamos ahí! Oye, yo no Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Oye, yo no Dime cuándo, cuándo Dime cuándo, cuándo Peándo, cuándo еня